El día de la paz Felicidad Ya no falta nada para nadar El día de la paz Que es un día especial Sé feliz para siempre Le gusta el amor y también el corazón No le gusta la gloria Hay que tener paciencia Hay una paloma en la mesa de tampona Comiendo cada color se llamaba la bola Era blanca como una mariposa Se volaba como una ola Allí salí a la calle y me encontré una paloma Montar en mi camino y me grababa Montar en mi camino Cuando me subía al coche En mi camino toda la gente Paz de repente La paz es una maravilla como la estrella que brilla La paz cuando la veo La paz nos gusta La guerra nos asusta Tenemos amigos y no enemigos Es el día de la paz Como nos gusta soñar esos sueños Es el día de la paz Es el día de la paz Es el día de la paz La paz